Mahon Orah, tu casa en Israel en un nuevo modo de vivir al mundo representó la capacidad de vivir algo y que el pueblo vive esto que Dios está con ellos ¿cierto? y este el kusari es capaz de entenderlo tenía un sueño el kusari que tu vida sea totalmente espiritual desde las intenciones hasta los actos y hay una esperanza ¿cierto? ¿por qué hay una esperanza? porque todos los seres humanos son iguales y todas las personas pueden llegar a esto y si Dios y si Dios va a se revelar para el kusari como se reveló para el pueblo de Israel en Mitra en sacarles de Egipto y darle el man en Mitra, en el desierto, etc. si esto va a ocurrir entonces también el rey de los kusari será esto como el ejemplo del rey de India ¿cierto? el rey de India va a dar regalos y otros para los que le quieran con eso se puede vivir con eso se puede vivir entendió el kusari que no es posible llegar solo a Leona, solo a Dios pero es posible que Dios llegue al hombre ¿cierto? cualquier hombre esto es escrito también a primera vista pero también en el rambo que toda persona misma una persona de cualquier pueblo puede llegar a ser un nabi un profeta en un cierto nivel que la persona que está totalmente todos sus mitotes están buenas todos sus intereses están buenas puede llegar a ser un nabi el diablo de Jabel y digo el kusari si es así la Torah es solamente de ustedes solamente de de vos ¿y por qué? porque solamente ustedes pasaron por todo este proceso histórico que Dios se reveló a ustedes en todo es cierto y por tanto no tengo que decir si es correcto y dijo el kusari le volviste a hacer hablar tonterías ¿cierto? vemos que hay algo en medio de esto pero a Jabel le acrecienta dos cosas entonces empezamos con eso es correcto y también quien va a ayudar a nosotros de los otros pueblos de los otros pueblos ella tendrá todas las cosas buenas que nosotros queremos pero no será igual a nosotros ¿en qué sentido? no tendrá la profecía ¿cierto? vemos y y vimos en la última clase como el Jabel está debiendo algo que es posible o que es posible cambiar la alma o que no se cambia la alma ¿cierto? la persona no será un Dios y es posible cambiar la alma y por tanto ser como los otros el Dios el Jabel ¿no? está representando una cosa nueva ¿algo? está representando una cosa nueva que cada uno es creado como Dios le creó con la capacidad especial que Dios le creó con una psicología especial con una personalidad especial digamos así y por tanto no es correcto diré que un inconverso será exactamente como un inconverso ¿en qué sentido? vemos esto ¿honten? vemos esto ¿cuándo vemos? pero ya lo vemos que un inconverso será en la alma su alma estaba en el monte Sinai es la misma alma pero su nefesh su psicología como toda su vida no fue así no es posible despejarlo y por tanto en general no llegará a la profecía aunque no este es su papel vemos que Obadiah quiere dominar ya Obadiah era un inconverso y tiene el más alto grado de profecía grado de profecía porque eso era necesario cada uno posee un papel en el mundo una persona no es como la otra ¿cierto? así le dijo el coserí y si la obligación de cumplir la Torah tenemos que cumplirla porque Dios nos creó ahí es también todas serían iguales con la Torah que todos son criaturas Dios habló a la Torah y habló y habló de Mitzrayim y habló pero la Torah nos fue dada porque Dios nos sacó de Mitzrayim del Egipto y se ayudó a nosotros está con nosotros y habló de Mitzrayim y habló porque nosotros tenemos una capacidad especial entre todos los otros pueblos y cuando el coserí escucha esto esta es la reacción de él ¿qué entiende de todo esto? nosotros leemos el coserí como el Javel que entiende pero el coserí entiende de otro modo por concreto entiende que Dios está diciendo algo así ustedes tienen un sueño muy bueno pero solamente el pueblo de Israel es capaz de llegar a un nivel espiritual ¿por qué? porque el pueblo de Israel es mejor que todos los otros y todos los otros son incapaces ¿cierto? ¿se puede leer así? ¿se puede leer así? ¿se puede leer así? a mí están diciendo esto nunca va a ocurrir nunca va a ocurrir nunca va a ocurrir es imposible ¿por qué? porque los judíos son mejores ¿cierto? está Amar a Kuzerí Amar a Kuzerí Amar a Kuzerí le dijo a Kuzerí le dijo a Kuzerí le estoy hablando cosas ¿no? las cosas a Shmideu no sé que serán cosas grandes intergible libja pero hay una condición que vayan a abrir su corazón para que yo pueda me extender en la explicación de esto cierto yo quería leer la carta de de Rambo con ustedes sobre las conversas ¿hay una copia para mí? ¿hay una copia? ¿una copia? ¿para mí? ¿que vea? yo te había dejado una te había dejado una ¿no? si ah pero yo pero no para seguirla estamos ya a ver esto es así esto ahí eh esto ¿quiere lo tiene? se nos da una carta de Rambo ¿quiere? copiaste ¿que me tienes? ¿están ustedes no? si yo te lo dejo ¿cuánto? aquí 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 hay tres hojas yo creo ok es una carta muy especial del Rambo para varias guerras un guerras un conversa y y el Rambo me llegaron las preguntas de nuestro de mi mestre mi rab y el Rambo de esta persona el Rambo es una persona que entiende todo que entiende todo un conversa justo y que Dios le dé la recompensa por todo lo que hace y el Rambo es que tiene una buena recompensa por parte de Dios que va a hacer la recompensa que yo voy a hacer parte de los que va a hacer la primera pregunta la primera pregunta del Rambo es que las gracias las gracias las gracias que el Rambo que ha que Dios es y Dios es y Dios Dios me 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 senti fico con tus mitzos. En el libro para eso es esto. Pero hay que haber dicho, cuando nos nos dejamos de nosotros, cuando nos dejamos de nosotros y nos dejamos de nosotros los pueblos, si nos dejaste a nuestro abuelo, en el lugar de nosotros, la tierra que nos dejó para nuestros padres. Entonces, se nos dejamos de nosotros, que nos sacó del Egipto que hice milagros para nuestros padres mejor que hacer bien y miedo y todo lo que está relacionado con esto ya que un converso precisa recitarlo sus padres no salieron de Egipto ¿cierto? tampoco recibieron padres etc. esta es la pregunta de la diurba de ayer la respuesta ¿tien? ¿tienes las cocas que sacamos? y es lehalomar vamos acá es lehalomar precisa de hacer todo exactamente como está en el Sidur ¿por qué? no cambia nada como como reza todo Dios que nació de Dios toda persona de Israel así también usted tendrá que rezar porque todo se va a rezar solo como en público de cara de amar ¿por qué? porque Abraham vino enseñó enseñó a todo el pueblo y le dio conocimiento a todo el mundo y le dio conocimiento a todo el mundo dijo a todos el camino de la verdad y la honestidad de Dios y él destruyó la idolatría que había en su época y muchas personas él convirtió para servirle al Dios único para mantener el camino de Dios y le dio conocimiento y le dio conocimiento a todos los hijos para mantener el camino de Dios le fijar una vez quedas todo aquello que voy a convertir hasta el fin de todas las generaciones hasta el fin de los tiempos y todo aquel que que habla de la universidad del nombre de Dios de nombre de Dios como está escrito en la Torah son los alumnos de Abraham y son considerados parte de su casa todos estos Abraham dice que serán personas buenas así como Abraham dice que las personas de su generación van a reconocer esto con su boca con su estudio así también Abraham dice que todos los que van a se convertir en toda la generación las generaciones vienen al pueblo de Israel si hay alguien que se convierte al pueblo de Israel es por causa de Abraham porque con esto que ordenó que sus hijos de su casa van a mantener el camino de Dios y eso que no hace con que las personas se conviertan tenés una continuación directa de Abraham así como Abraham troce personas cuando estaba en vida Abraham troce personas después de morir también con esto que puedo decir continuó sus actos no le fijar por tanto es la tienes que decir que Dios es mi Dios y Dios de mis padres porque Abraham es tu padre en vez de estar hablando también que está hablando de la tierra que Dios le dio dio a sus padres porque le dio a Abraham porque todo esto es relacionado con Abraham Abraham es el padre de todos los que continuaron su camino sea el pueblo de Israel que se ve de esto porque él dijo a todo el pueblo de Israel que consumió su camino sea la persona que se convirtió es el mismo el generado no hay ninguna diferencia pero si usted quiere a decir que Dios nos tiró o nos sacó del Egipto o que hizo milagros para nuestros padres si usted quiera cambiarlo y decir que sacó a Israel del Egipto y no que no sacó del Egipto que hizo milagros para Israel no es posible si quiere usted puede o sea es facultativo ¿facultativo? sí sí pero si no va a cambiarlo no hay nada por eso ¿por qué? también puede decir que no se sacó del Egipto ¿por qué? una vez que usted entró dentro del pueblo de Israel está junto de Dios no hay ninguna diferencia entre nosotros y usted y usted y nos quedó el Rambo y el Furaj dejó la nesim sin azu que y lo dan un rilajadaso y todos los milagros que fueron hechos por Dios fueron hechos para nosotros y para ustedes juntos es la misma historia la misma estamos juntos y le dígan esto trae muchas pruebas el Rambo esto vea le dígan trae y le dígan y le dígan y le dígan y le dígan y no diga el estrenero que se convirtió que se iba a acompañar el pueblo de Israel y le dígan que Dios va a nos separar del pueblo de Israel nos consideraron separados no hay ninguna diferencia entre nosotros y ustedes y la razón en la otra sin ninguna diferencia y se vea el Rambo es la verdad donde nos va a escuchar todos los retos que Dios nos se despeyó que Dios nos se despeyó y nos da la Torah y nos da que nos separa de nosotros que nos va a escuchar porque Dios Dios ya te eregut. Escudió a ti. Veildiljame Naumot Este es el Coral de los pueblos. Es más fuerte en usted. Venatán lejaba la Torá. Este dio la Torá. Dios le dio la Torá. No que a usted obvió la Torá del pueblo de Israel. Pero recibió la Torá directamente de Dios. Con esto que entró a Dios. Un Shatorá, Lá, no vio la Gerenicna. Una vez que la Torá fue dada para nosotros, es para los conversos. La misma palabra que Dios que nos dio la Torá, dio también para los conversos. Si le marco en este escrito. Akal. En toda la comunidad. Será una misma ley. Para ustedes. Y para los conversos que van a ver. La Torá dijo. Será el mismo para ustedes. Para los conversos. ¿Con quién está aprendiendo la Torá? Con todos. Con el pueblo de Israel que estaba. Con los conversos que van a hacer parte del pueblo de Israel. Los hijos, los hijos, los hijos. En las conversos no hay ninguna diferencia. Dijo el Rambo. La Torá. La Torá. La Torá. Las mismas leyes. Serán de ustedes. Esos los conversos que van a ver. Los hijos de Israel que van a ver. El Rambo. Esos los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Muchos de Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Son idolátras. Se mezclaron a los pueblos que estaban en el ejito y aprendieron de todo lo que hacían. Hasta que Dios mandó a Moshe Rabbeinu, Dios nos sacó de los otros pueblos así como sacó de los conversos. La Torah es la ley natural que la persona tiene, no es una orden exterior. No piensan que tu árbol de ingeniería lógica es peor que nosotros. No piensan que es algo muy, que va a decir, cómo es una persona, cómo quería ser otra persona. Y más no me que reciben Abraham y Jacob, nosotros nos relacionamos con Abraham y Jacob, nosotros somos hijos de Abraham y Jacob. Usted es hijo, ¿de quién habló? Se creó el mundo. Dijo directamente de Dios. ¿Quién es su padre? Abraham y Jacob. ¿Quién es su padre? Dios. Es mucho más, muy más. Dejenme verás Bishayahu. Así también dijo el profeta Bishayahu. Vezei Yomar la Shemani. Esto va a decir, yo soy de Dios. Vezei Ikarab Hashem Yaakov. Estas serán llamadas, pero el nombre de Yaakov. Aquí el Yomar la Shemani. Él con verso dirá, yo soy de Dios. Vezei Yomar la Shemani. Y él. Oye, yo digo, no tienes que agradecer. Yo soy. Tengo el nombre de Yaakov. Entonces, traigo una prueba de esto. El Rambam. El Rambam continúa. Es interesante. ¿Por qué yo traigo esto? Porque es claro que cuando vemos en el Costa Rica, él habla que los conversos no serán con los judíos. Pero está contradiciendo la Tumara en Semedrín. De Ogadía, ¿cierto? Que era un profeta. Está contradiciendo a Hernando. Se dijo con todas sus letras, ¿cierto? Que los judíos son el mismo. No hay ninguna diferencia. Se ha contradiciendo también la Tumara en Kiddushin. Que dijo que la fuente del Kusarí, que todo lo que la Shemani, la presencia divina, la profecía, se encuentra solamente entre las familias de Buena Estir, de Estre. Pero esto no es algo solamente para los conversos. Es algo que es igual. Como el Rambam dijo. Es la misma ley. Pero es obvio que la intención del Kusarí es decir que en última instancia las personas no son iguales. No son iguales. Una persona que nació acá, nació acá por un motivo. Una persona que nació acá, nació acá por otro motivo. Ok, no será un profeta. En general. Hay excepciones. La excepción es Obadía. No diciendo que Obadía que no aprendió de Isabel. Entonces, los Rechem de su época. Y diga cuál será el castigo de Edom. Que fue un grande perverso. Un pueblo muy perverso. Entonces, en el Kusarí hay una diferencia. Y el pueblo de Estrela fue creado con una capacidad espiritual mejor. Yo creo que históricamente también es muy claro. Solamente una cosa. Esto lo vamos a ver después. Muy después. En otros hogares del Kusarí. Pero la capacidad espiritual. La capacidad diferente que hay en el pueblo de Estrela. Que el Kusarí está se refiriendo acá. No es la pura capacidad espiritual de Estrela. Yo quiero algo espiritual. Es la capacidad de aplicar la espiritualidad en la práctica. En el mundo. En las personas. Todo esto. Es algo que aún hoy. Es algo que hay solamente en el pueblo de Estrela. No hay ninguna religión que lo alega. Puede ser que mismo en India. Hay una espiritualidad más desarrollada. De que las personas son capaces de. Tratar de energías espirituales. Incríveis. No sé. Pero Mitzvot. Estas mismas energías espirituales. Vamos a aplicarlas en la vida. Todo día. Esa es una capacidad especial del pueblo de Estrela. Yo creo que esto históricamente es comprobado. Si alguien tiene objeciones. Estamos abiertos. Pero. No creo que es algo. No. Vamos a ver. Pero. ¿Qué entiende de todo esto el Kusari? Nada. ¿Qué le dice el Kusari? El Kusari entiende que el Javier está diciendo. Nosotros somos mejores. Por tanto Dios. Dios. Nos dio esta experiencia. Y nadie más. Tiene esta experiencia. En toda la historia. Por tanto. Puedes sacar tu sueño. Y volverla en la basura. ¿Cierto? No hay que hacer con el Kusari. Es una. Si yo y Eva. Ubir. Algo así. Los judíos son mejores. Los judíos. Y por tanto. Usted no tiene ningún futuro. Yo creo que iba a ser más. Que el Kusari es muy comportado. Muy educado. ¿Cierto? Te digo el Kusari. Tus palabras. Volvieron a ser. Placas. Después tuvieron. Palabras. Palabras bonitas. Estaba cada vez mejor. Ahora volvió todo a ser. Si. Le digo el Kusari. Ahora el Javed. Todo. ¿Qué se hace cuando hay una. Algo así? El Javed percibe que el heredí de los Cusari no entendió nada. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? El Kusari va a explicar ahora el Javed. El Javed va a explicar como todo el mundo. Está basado en esto. Que Dios creó. Criaturas diferentes. Que Adán posee algo de especial. Que los otros no lo poseen. Y esto es importante. En general. ¿Cómo va a explicar esto? Amar el Javed. Antes de nada. Hay más una lección de cómo. Cómo argumentar. Amar el Javed. Amar el Javed. Es decir. Ok. Si son palabras fracas o anchas. Si son buenas o no buenas. Y el Javed. Amar el Javed. Amar el Javed. Amar el Javed. Abre su corazón. Para oír mis palabras. Hasta que yo voy a hablar muchas intrusiones. Que yo voy a hablar mucho. ¿Tienes una buena pregunta? ¿No es capaz de soportar lo que estoy hablando? Ok. No hay problema. ¿Qué tienes que hacer? Escucha. Escucha. Digo. No. Un rato. Haga su corazón. Mira. Estoy hablando algo completamente diferente de lo que estás acostumbrado. Por ejemplo. No me diga. Ah. No es nada. Pero si empezamos diciendo. Oh. Hay algo de especial. Estás diciendo algo de especial. Y ahora no lo entiendes. Entonces. Entonces. Paciencia. Sablanut. No se dijo en Edric. ¿No? Es la primera palabra que se aprende en vulva. Sablanut. No eres. ¿Cierto? No eres. Paciencia. Me dijo el Javed. Abre su corazón. Se expande. Usted precisa aprender a escuchar. Escucha. Yo recusaría mucho. Si yo era un rey. Quería decirlo. No voy a escuchar nada. Habla algo. Habla algo. Sencillo. Algo que haya sentido. ¿Cierto? Pero Paciencia es una persona muy seria. Muy especial. Me dijo Paciencia. Dígame lo que quieres. Escuchó un disparate. Una tontería. Ahora sí. Le dijo. El que diga la tontería. Diga. Escucha bien. Voy a explicarle. Se va a dar mucho tiempo. Me dijo Paciencia. Yo voy a dar el tiempo que yo voy a necesitar. ¿No? Es una opción especial. Y ahora empieza una de las partes famosas del kusari. Y de las generalmente medidas al opuesto de lo que estaba hablando. Dígame el kusari. Voy a llamar el kusari. Y voy a mostrarles. Y voy a mostrarles. Cómo el mundo es construido. De varios niveles. De varias cosas. De varias cosas. De varias cosas diferentes. Y voy a hacer una aula de biología. De naturaleza. De naturaleza. Hay trae vu a tzuna. De Gidur ve Oladá. El tivi. Yñana tivi. Es un concepto filosófico. Vamos a hablar ahora de 100. Vamos a hacer categorías de seres que hay en el mundo. Y en la tivi. La naturaleza. Algo natural que hay. La parte más. Así se llama. Nosotros llamamos hoy. Hoy hay otros filósofos de notas. El tivi. Y en la tivi. Y en la tivi. La vegetación. El vegeta. Vamos a hablar de. Y en la tivi. Y en la tivi. ¿Qué hay? Hay algo. Hay algo. Que de ello. Sare esto. Que hay trae vu a tzuna. Esto que hay seres en el mundo. Que se alimentan. ¿Cierto? Que se ven alimento. La Gidur. Ellos crecen. Ve Oladá. Y tienen. Descendentes. ¿Cierto? Ve Kolotem. Ve Kolotem. Hay muchas fuerzas. Que están movidas en esto. Hay muchos detalles en esto. Ve Tegadupase. Hay una fuerza. Que hace con que haya esto. Ve Tegadupase. En general. ¿Quién tiene esto? Solamente esto. Y en especial esto. Los vegetales. ¿Cierto? Los vegetales. Crecen. Tienen. Sacan su comida de la tierra. Crecen. Y se reproducen. ¿Cierto? O Vallejaín. También. Los animales. Mi Padatei. Adama. Pero no la tierra. La Vanim. Las piedras. La Mahzavim. Los metales. El sudot. ¿Cierto? Todo esto. El reino mineral. No posee esto. ¿Cierto? Estamos definiendo ahora. El reino vegetal. Pero miren bien. Como él define el vegetal. No está diciendo. Hay vegetales en el mundo. No estoy diciendo. ¿Cuál es el punto común. de los vegetales? Estoy diciendo. Hay algo que hace con que los vegetales sean vegetales. Este algo no se encuentra solamente en los vegetales. Esto también en los animales. ¿Cierto? Los animales también. Comen. Crecen. Y se reproducen. Pero en especial está en los vegetales. ¿Cierto? Es algo que existe. Algo que existe. Algo espiritual que existe. Digamos. Algo abstracto que existe. Pero se encuentra. Lo vemos. En los vegetales. Marcos Ariz. Dijo de Guzariz. Declar. Es decir. Ok. Es una regla que precisa de mucho. Precisa detallarla. ¿Cierto? Estas me hablando ahora toda la biología. Es valvamente. Pero es verdad. Miren bien. El Guzariz es una persona muy espiritual. El Guzariz no piensa como la ciencia moderna. Que hay solamente el mundo material. Y que el mundo material se puede hablar de reglas. O se puede definir lo que hay. Yo en el Guzariz yo concuerdo con esto. Que hay algo. Digamos. Llamamos lo espiritual. Algo abstracto. Que este algo se encuentra en el mundo. Ok. Esa es una persona muy espiritual. Muy especial. Dijo. Amar Haver. O Benyana Nafshí. Ok. ¿Concuerdas con esto? Si estamos de acuerdo. Pero vamos más unir. O Benyana Nafshí. Ah. Ayñan. El asunto del algo. No el nefesh. No. Psicología. No se. Como van a ser. Y que ahtu balea haim kula. Es algo especial. En los animales. Que es. Me trebu me meno. Y cuando hay esto. Cuando hay una alma. Algo. Un ser vivo. Lo que nosotros nos llamamos de un ser vivo. Un animal. Que hay. Que ocurre. Me trebu me meno. Hay en esto. Tnuot. Cierto. Movimiento. Retzonot. Vontad. Ve trunot. Y también una cierta personalidad. Cierto. Cada perro no es como lo otro. Cierto. Un león no es como lo otro. Cierto. Erado. Vejushim. Y también sentidos. Nirim venistarim. Cierto. Que se puede verlos. Y que no se puede verlos. Mesolatze. Y otras cosas más. Cierto. Esa es una buena definición de un animal. Alguien que además de. Se alimentar. Crecer. Y reproducir. También es capaz de. Se mover. Querer algo. Cierto. Otro no. Tiene una cierta personalidad. Y tiene sentidos. Cierto. Esa es una buena definición. Hay algo. Que hace con que esto esté presente. ¿Dónde está? En los animales. En general. Si le digo el. Amaracudir. Vamos a entrarlo. Ok. Esto también no puedo. Contradecerlo. Está. Ahora está. Está diciendo más. Cierto. Está empezando a hacer más. Ok. El primero es muy así. Pero no. El segundo. Ok. No tengo como contradecerlo. También no me digo nada. Cierto. No puedo probarlo. Pero también no puedo. Contradecerlo. Amaracudir. Ok. Entonces. Más un. Más un. Más un. Más un. Más un. El. El intelecto. Ahora vamos a hablar. De seres intelectuales. Hay el intelecto. En el mundo. ¿Cómo es un ser. Que posee intelecto? El. El. Unico. Que tiene esto. El. Especial de esto. Es. El. Homo. Escalante. El. Hombre que habla. Cierto. Es. No. El hombre que habla. Es la definición de. Es la definición de. 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 Somos sapiens. Especialmente el hombre que piensa. Pero. En el jadeismo nosotros hablamos del hombre que habla. Que el pensamiento se convierte en realidad. Y en algo que es común. A todos los otros. Entonces. Estamos hablando de algo afuera del hombre. Algo que es común a los otros. Es decir. Cuando hablo algo. Estoy juntando personas. Otra. Deord재 Garbo de. Ok. Pero. El. Intelecto. Cuando hay intelecto. Que tenemos. ¿Han de verdad? El hombre. En nombre de lo del Jain. Es diferente de los animales. ¿Cuál es la diferencia? Entre el hombre y los animales. Además de poder meter este dedo. ¿Cierto? Es consist autora. Que el respeto es corto. Cuál es la diferencia? Kato de. Y Sin. La persona. a quien posee intelecto es capaz de tener una cierta moral y con amigos para características morales capaz de procesar desarrolladas un poco esto deja que una vez después de mejorar su habitación no muera en cualquier hogar capaz de construir algo dejar que en una medida y después lograr toda la sociedad cierto hay países y hacer con estas leyes en métodos de cómo se comportar o sea son los el mismo que se puede hablar de eso son los caníbales tienen una cierta moral no devoran sus propios en su propia familia su caverna está decorada con los cráneos de los enemigos cierto está hablando del niño hay más que esto dejar que ente con un diná y también ellos hacen guerra contra los otros hay nosotros de los otros si uno va a robar la carne de los otros van a matarlo cierto es el mínimo que se puede hablar del intelecto la mínima se comen cada uno el tema del mínimo el mínimo que hay en un vegetal es que se alimenta crece que se reproduzca el mismo que podemos hablar estoy contiene el vegetal menos desarrollado tiene estas tres características el mínimo que se puede hablar de él de los animales es que son y que se mueven ese tiene una cierta personalidad y el mismo que se puede hablar del intelecto es que la persona que tiene una cierta moral una cierta clasica y un cierto pueblo entonces una cierta sociedad esto también es verdad esto también es verdad esto es esta idea más que puede ser más que esto que se puede hablar de que se puede hablar de que se puede hablar de el nivel de los grandes perdón de los grandes sábios cierto a ver no en el caso de la madriga está bien el barrio de la tzm yo estoy hablando de una diferencia esencial entre los vegetales y los animales entre línea entre esto que hace con que haya vegetales esto que hace con que haya animales esto que hace con que haya personas intelectuales hay una diferencia esencial cierto no es el mismo no hay ninguna relación entre un animal y un vegetal cierto pero de la tzm como la diferencia entre los minerales y los vegetales los vegetales y los animales pero la diferencia entre mucho y poco poco no es infinita cierto hay infinitos niveles eso entre el canibal que es capaz de hacer una arma para matar sus enemigos en la edad de la pedra pedra cierto una clave de piedra y una bomba atómica no es una diferencia esencial es el mismo es el mismo solamente otro nivel en el precio del mikri cierto es solamente por acaso no madrigablemente eso no es otro nivel no hay algo que podemos sentir o que podemos verlo más que esto después del hombre hay algo arriba de esto ¿qué? ¿qué hay? veremos después del intervalo digo el Jaber el Jaber está explicando al Kusari que hay en el mundo muchas cosas diferentes Dios creó cada cosa con otro propósito con otra cosa hay el vegetal hay una idea de algo que tiene que ser un vegetal lo importante cuando esto se aplica en las plantas eso es mejor hay el mundo animal y se aplica en animal hay el mundo racional lo que las personas piensan ¿hay algo más que esto? pregunta el Jaber para el Kusari el Jaber al Kusari no pero hay los grandes agos de Jaber no esto es el mismo estamos hablando solamente de diferentes niveles en el mismo cosa estamos entendiendo algo esencialmente diferente estoy procurando algo diferente les digo el Kusari en Madriga en lo que es posible sentir lo que es posible ver en el mundo no hay nada más que eso estamos en Mem Aleph ¿qué? ¿qué dirá usted si vamos a hallar una persona que ella va a entrar en el fuego y no va a se perjudicar ¿cierto? no va a se molestar y no va a estar y no va a estar sin comer y no va a ficar con hambre y ella lefana vores y ella tiró una luz en su su fase que los ojos no conseguían suportarla y no va a estar y no va a quedar doente molestado y tampoco va a quedar flaco con la edad hasta que cuando va a llegar la hora de morer el fin de su vida ella morerá por su escoya por su propia elección con alguien que va a subir a una cama en un día cierto en una hora cierta cierta no sabe además de esto que ella sabe lo que es oculto lo que nadie más sabe de lo que había en el pasado y lo que no va a haber en el futuro a él esto no es un nivel completamente diferente de las otras si que hagan ustedes alguien que es capaz de entrar en el fuego no comer sin sentir sangre que más tiene una grande luz en su simulante una grande luz no se molesta y no no se queda flaco no se queda flaco no se queda delente nunca ¿y cuándo va a morir? morir como si fuese una continuación natural estoy hablando de alguien así además de esto no es el más importante sabe el pasado y el futuro eso es algo que no es humano ¿cierto? usted le preguntó el coserí el hijo el javier ¿cierto? ¿concuerdan? ¿sí? ¿no? toda persona tiene una cierta iluminación en su rostro ¿no? es alguien que es muy iluminado ¿no? la persona es capaz de no sentir lo hombre cuando está haciendo algo especial ¿no? un poquito hay quien es capaz de hacerlo a 40 días pero bien no es algo tan especial ¿eh? saber lo que es el curso del pasado del futuro es un poquito mejor entrar en el fuego ¿te ves como un fakir? ¿niña? ¿esto? maracuzerí avalzota madrigal y elokit malajit alguien así es como un ángel es algo divino es algo que no no existe no es humano si esto existe desde mi opinión de lo que esto ciertamente es algo que es divino así como le digo que hay el intelecto el intelecto está en el hombre que hay el vegetal el vegetal está en las plantas que hay el animal el animal que es la parte animal la parte animal está en los animales hay la parte divina en el mundo esto está en una persona así así le voy a coserí lóminas higri no es algo del intelecto no es de la alma no es de la naturaleza no es del intelecto que está en el hombre no es del alma que está en los animales no es de la naturaleza que está en las plantas en los vegetales sí de lo divino que está en una persona así sí, esto lo ocurre ¿entendieron? yo no entendí a mí me parece muy ok si vamos a hacer una película de Hollywood con una persona así oh eso es algo divino no es posible en algún momento hacer algo amar a Jaber no pero lo que es Jaber en la realidad hay otro problema yo creo pensé que alguien iba a verlos así solo pero ustedes deben perceberlos pero hay acá un problema vamos a ver más una pesca tiene esto amar a Jaber el exato tiene una vez en el jolo calab estas son algunas de las descripciones de Nabi del profeta que nadie discorde de ellas ¿cierto? en algunas de las descripciones de Moshe Rabeinu ¿cierto? pero no era Arsinai entró en el fuego Arsinai Boer Kaján estaba todo con fuego Moshe entró dentro de esto la semblante de Moshe se respondió después de Arsinai también 40 días se quedó sin comer ¿cierto? sin sentir hambre después de Rebeinu él descubrió dentro de lo que hubo en el pasado en el futuro Dios le reveló en el Sinai en Sinai ¿cierto? nada venía ahí ¿qué más? ah y en el fin de su vida también él no no se quedó molestado no se quedó viejo se mantiene como estaba hasta el fin de su vida ¿cierto? hasta el hijo de Calab se le da donde está la cara con ello con esto el pueblo de Israel vio como Dios estaba junto con ellos esto vamos a ver después después pero hay acá un problema si yo voy en todos los otros niveles ¿estamos hablando del mínimo o del máximo? del mínimo ¿cierto? una alga una brioquita no sé de cómo se habla de los vegetales más bajos que solamente crece en eso eso no te no tiene nada pero estamos hablando de los animales más bajos son capaces de se mover ¿cierto? de una cierta personalidad no de un león de un león estamos hablando ¿cuál es el animal más bajo? una bacteria ¿no? los bichos ¿qué? los bichitos los bichitos algo así también del intelecto estamos hablando de un canibal ¿cierto? alguien que es capaz de tener un poco el mínimo del intelecto ¿pero cómo debemos hablar de algo divino? ¿de quién estamos hablando? ¿del mínimo o del máximo? divino máximo ¿muchera avena? puede querer ¿cierto? es posible al mejor pero dejar esto pero ¿nosotros tenemos como mosera avena? es una engañación ¿cierto? está hablando tengo una prueba que hay algo divino en el mundo ¿cuál es la prueba? Mosera avena y por tanto esto prueba que el pueblo de Israel es especial ¿cierto? esto que estamos ¿verdad? pero no miren bien yo voy a dos modos de dar un asiento a veces yo quiero hablar de algo él dijo ¿sabe? el ejemplo de un vegetal el ejemplo mínimo de un vegetal es esto el ejemplo mínimo de un animal es un bichito pero hay veces que yo no sé definir no es posible definir yo quiero definir un poeta le voy a decir ¿sabe quién es un poeta? es Shakespeare o algo así ¿cierto? no sé cual que sea este es un escritor ¿sabe quién es un compositor? es Beethoven este es un compositor ¿qué? ¿todos los compositores son Beethoven? no ¿todos los poetas son Shakespeare? no ¿pero qué estoy diciendo? estoy diciendo que el menor poeta él es un creyente un chiquito de 10 años que hace una poesía y Shakespeare tiene algo que les dicen vamos a hacer una poesía este mismo algo esta misma voluntad de hacer algo verlo de hacer algo diferente ¿sí? está en los dos esto tiene más capacidad pero la la voluntad lo que hay por dentro está en los dos ¿cierto? por veces somos capaces de apuntarlo ahora por veces no es importante quién es cuál es el producto por veces lo importante es el producto y por veces cuando yo les digo un poeta es Shakespeare ¿estoy diciendo que lo importante es el producto? no porque si lo importante es el producto eso no es un poeta no puede ser alguien que hace algo con una rima ¿cierto? algo así ¿Shakespeare de S por 10? no sé yo creo que no ok fue de un escritor Shakespeare pero alguien que escribió algunas líneas ya es un escritor ¿cierto? cuando alguien hace con 8 años de edad su primera composición ¿cierto? ya es un escritor ¿no? no no es un escritor ¿cierto? pero cuando yo digo que alguien es un escritor alguien que es algo que tiene algo dentro por dentro que hay algo dentro de ella no estoy preocupado con el producto estoy preocupado con qué tiene esta persona cuando yo hablo del reino de los vegetales no me importa mucho si estoy hablando de una alga o de un árbol grande no es importante si estoy hablando de los animales no es importante si estoy hablando de un bichito o de un león es el mismo ¿cierto? si estoy hablando de las personas no es importante si estoy hablando de un pueblo primitivo en África o si estoy hablando de el pueblo más desenvolvido desarrollado que hay en Europa son todas personas ¿cierto? pero si yo estoy hablando de algo especial que hay en alguien ¿cómo puedo decirlo? ah Moshe Rabbeinu este es el pueblo de Israel ¿cierto? ¿alguien va a ser como Moshe Rabbeinu? no todavía no sería imposible pero si hay alguien como si hay un Moshe Rabbeinu eso indica que hay en todo el pueblo de Israel es algo divino será que Dios Dios es el Fakir me iba a ver para el Kuzari y si iba a ver alguien que no está subjugado a las leyes naturales ¿por qué? porque trabajó mucho para no hacerlo porque hice muchos ejercicios de esto porque es un Fakir que es capaz de se dechar en una plancha de plegos ¿plegos? ¿así se habla? ¿de qué? en una plaza de en una cama de de púas ¿púas? púas ¿sí? ¿por qué entrenó mucho? ¿por eso es alguien así? no, esto es solamente una capacidad que alguien le da yo no es importante no es otro nivel pero estoy hablando de alguien que cuando Dios necesitaba de algo de alguien que no está subjugado a las leyes naturales ¿sabe quién es? es el pueblo de Israel ¿cómo yo sé? hay el mejor ejemplo Moshe esto significa que hay algo de divino dentro de él y por cuenta de esto algo divino no es que Moshe era ben Ativo tuve un milagro en Sinai simplemente si Moshe era una persona divina esto era contestar para él naturalmente digamos así sea un ángel por ejemplo sea un ángel un digamos un fantasma ¿cómo se habla? un ghost ¿cómo se habla? un fantasma digamos así me estoy diciendo que hay fantasmas pues se ve a decir que un fantasma atravesó la pared es una grande novedad no, ¿cierto? eso es si es un fantasma va a atravesar la pared ¿cierto? imposible que no sea si hay una persona divina yo voy a entrar en el fuego y tener una luz en su semblante y no tener hambre cuando es necesario ¿cierto? y y debería saber lo que había en el pasado lo que hay en el futuro eso no estamos hablando de un milagro de algo que Dios le dio estamos hablando de una capacidad que hay dentro de Moshe y dentro de todos digo ¿verdad? el exat te haría naví estas son algunas de las capacidades de las de las de las discusiones del profeta ¿cierto? de Moshe hacer en joletalar en todas las literaturas en todas las culturas del mundo no hay quien diga que Moshe no era esto ¿cierto? los cristianos digan ¿este no era Moshe? los musulmanos también digan ¿este era Moshe? ¿este era Moshe? ¿y qué es importante? ¿por qué esto es importante? hacer el adó por cuenta de Moshe se vio para todo el pueblo como Dios está junto con ellos cuando todos vieron a Moshe lo que ocurrió con Moshe ¿qué vio el pueblo de Israel en el Sinai cuando vio que Moshe subió arriba? se vio que tenían en sí lo tienen dentro de ellos antes de esto no sabían no sabían que eran esto ¿por qué el Kuzarí ¿por qué el Kuzarí ¿por qué el Kuzarí trae todo esto? y acá no vamos a continuar mucho pero pero acá se queda la discusión el Kuzarí acepta lo que el Kuzarí le dijo ¿qué dijo el Kuzarí en toda esta discusión? ¿qué quería el Kuzarí con todo esto? ¿qué quería decir? que la realidad no es como una persona que sería muy 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 fácil sería una cosa muy alegre si la realidad fuese lo que nosotros pensamos que haya o sea todos son iguales no hay niveles no hay personas diferentes pero la realidad no es así la realidad es que hay niveles un heredero del otro no es solamente esto un hombre no es mejor que un animal ¿por qué no? un hombre posee algo de especial que esto sería una persona pero un hombre no es más fuerte que un león tampoco más adaptable que un buchito ¿cierto? tampoco mejor que una girafa no sé no es mejor no es más no crece más rápido que un bambú ¿cierto? un vegetal no es capaz de mantener vivo sin alimento por años como determinados vegetales el hombre no es mejor es diferente ¿cierto? es diferente ok estamos hablando de un nivel a más en la escala que estamos hablando pero lo que hay en el hombre es especial del hombre pero lo que hay en los animales el hombre no lo posue posue pero en un nivel menor es especial lo que hay la nefesh la alma es especial en los animales y no en el hombre el hombre lo posue pero no es especial el hombre y ahora estoy diciendo digo el javier al kusari hay más un nivel hay el divino en el mundo hay más una función hay más una cosa especial que precisa que tiene un hogar en el mundo que alguien necesita tenerla y que esté listo el mundo no puede ser el mundo el divino el divino y usted me preguntó ¿qué voy a hacer? yo tengo un sueño y ahora el kusari me dijo que yo pensé me digo el kusari me digo el javier que una persona que vaya a pasar por todo que el pueblo de Estrela pasó será una persona divina será una persona que Dios habla con ella y le dijo el javier no no será porque hay algo de especial en el pueblo de Estrela el divino el kusari no hay nada de especial ¿cómo puede ser? ¿cómo puede hablar de esto? le dijo el javier hay algo de especial así como hay algo de especial en toda la existencia hay muchos niveles hay muchas cosas usted no conoce de esto todavía no no fue presentado presentado a Moshe Rabbeinu pero Moshe Rabbeinu fue presentado al pueblo de Estrela el pueblo de Estrela sabe que es como Moshe Rabbeinu ¿de dónde está la carta de Jebrut y no en el Kibbeinu? porque Moshe Rabbeinu todos los judíos saben quién son y ahora el kusari se acaba sobre esto se acaba sobre esto vamos a empezar otro asunto el kusari va a empezar a estudiar Torah para poder debatir otra vez para poder debatir si no pues se bien a ver no los dos van a estudiar juntos van a empezar a estudiar desde Sefer Bereshit lo que Moshe Rabbeinu dijo que era oculto lleva todo el pueblo a decir cosas ocultas ¿qué? ¿qué son esas cosas ocultas? vamos a ver en la próxima clase pero antes de esto el kusari no tiene más oposiciones dijo ok yo no voy a ser como el pueblo de Dios ¿por qué? porque no fue creado así y estoy afuera ¿y mismo se ve mi cobertor? no estaría el mismo ¿por qué? ¿por qué a mí me decía cosas de Dios creó cada uno con su función? ¿entendí? entonces dígame al menos dígame ¿qué hay en el pueblo de Dios? ¿qué sabe? ¿qué es esto? ¿cuáles son las consecuencias de esto? ¿qué va a nivel divino? la pregunta de cuál es la relación entre el pueblo de Israel y los otros pueblos ¿qué habrá en los otros pueblos si no es esto? ¿cómo será posible? esto será resolvido en el fin del mamachini ¿ok? en unos 13 años me habíamos visto yo creo no, no sé si no es esperamos muy rápido no yo creo que nosotras es muy rápido pero hay un tiempo no es una gestión es necesario aprender muchas cosas antes de llegar a esto pero antes de esto es necesario aprender el coser y cada uno posee su función ¿hay algo especial en todo el de Israel? voy a ver qué es esto ¿cuáles son las consecuencias de este algo especial? este algo especial es tan especial que yo no sé no soy capaz de definirlo solamente de dar el ejemplo máximo de Moshe Rabbein ¿cierto? no puedo definirlo puedo decir cuáles son las consecuencias así como no puedo definir qué es un vegetal qué es un animal no puedo definir qué es esto que hace con que un vegetal sea un vegetal pero hay algo así y por tanto ese es el mundo hay un quinto nivel vamos a tratar en hay otro modo de entender todas estas piscolas es como se estudia en Tijón que lo que el coserista el saber está probando el pebro de Israel es mejor que los otros está diciendo así hay los minerales arriba de estos hay los vegetales arriba de estos hay los animales arriba de estos hay los humanos arriba de estos hay un quinto nivel que es muy mejor que los otros Israel ¿cierto? el divino ah pero el Israel es bien mejor no Israel iba a oír ¿listo? iba a oír ¿quién dijo? sí ¿por qué? pero el que el coserista está diciendo no es esto está diciendo hay muchos niveles hay cosas diferentes en el mundo el vegetal se encuentra en el vegetal mejor que en el animal se encuentra mejor no es relevante ahora quién es mejor sino que hay personas diferentes hay cosas diferentes hay pueblos diferentes hay algo de especial en el pueblo de Israel el pueblo de Israel es algo divino por cuenta de ese pueblo de algo divino todo el pueblo de Israel vio como Dios está junto con ellos y más que esto vamos a ver después por cuenta de muchas también tuvieron todos tuvieron Nefot pero no la profecía vieron esto en su propia carne pero en sí ¿cierto? y después de esto pero no solamente esto con esto ¿ven? ¿de Shea Slem Rimbón? ¿tof? ¿qué descubrió el pueblo de Israel con esto? voy a solamente a leer en el Ben-Gimel que ustedes pueden ver qué dijo esto ¿ven lo que decalaba Shea Slem Rimbón le adoné le adoné le adoné ¿vale? ¿Ves Shea Slem Rimbón manhigam kertzonam? la primera cosa que Moshe Rabbein nos mostró al pueblo de Israel mostró cómo les dijo no mostró con esto que Dios estaba con ellos y que hay Dios que hace con ellos lo que quiera o que fin mishmatama miriam donkeren también de acuerdo con si hacen lo que Dios quiera o no era algo que el pueblo de Israel no sabría si no puede ser por Moshe si no puede ser por esto de Gilán el esrevedo a todo el pueblo de Israel lo que estaba oculto que estaba oculto y al día ¿cómo? y al día ¿cómo empezó el mundo? la creación las personas antes del diluvio como sobregación con el diluvio y los 70 pueblos como las lenguas se separaron ¿cómo se crearon las profesiones en los trabajos en los países? y el número de años del mundo desde que se fue creado el mundo desde Adam perdón desde Adam hasta ahora y de ahora hasta para siempre sabremos el número a la edad del mundo esto es una cosa increíble ¿ustedes tienen un número cierto de años desde la creación? esa es la mejor pregunta que puede hacer el Cousarí de toda esta lista todo esto que el Jaber le dijo esa es la mejor pregunta la cosa más increíble Moshe mostró todo el pueblo de Israel perdón como son divinos Dios está con ellos ¿cómo? y también les dijo que Dios ¿cómo Dios se comporta con el pueblo de Israel? en Saharón ¿cómo es todo? el castigo la recompensa todo esto wow y también ¿cómo Dios creó el mundo? wow ¿ustedes saben cómo Dios creó el mundo? estamos buscando la partícula de Higgs a 50 años y ahora usted sabe decirlo así y cómo ¿cómo surgieron los pueblos las lenguas toda la historia también de lo que sería ah de toda esta lista hay una cosa especial cuál es la edad del mundo ¿por qué es tan especial? vamos a ver en la próxima parte y ahora empieza otra Mahon Ora tu casa en Israel por favor chau 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 chau